Lo mejor que le puede pasar a una estrella de Hollywood es darse una vuelta por Euskadi, porque se lo pasan estupendamente. Y así lo atestiguan gente como Pierce Brosnan o Al Pacino. Y es que las estrellas están entre nosotros. Ellos están entre nosotros. Entre nosotros estuvo hace unos años el famosísimo actor Al Pacino. Al Pacino estuvo en San Sebastián para recibir en el Festival de Cine el premio Donostia por el conjunto de su carrera. Y esa misma noche cenó en el restaurante Arzac, donde nunca olvidarán la curiosa petición que hizo Pacino al escoger el menú. Una petición que haría llevarse las manos a la cabeza a cualquier amante de la alta cocina. Vayamos al grano. Al Pacino llegó a Donostia el 26 de septiembre del 96. Llegó casi directo desde Los Ángeles con un importante jet lag del que apenas pudo recuperarse. Y al día siguiente, sin tiempo para descansar, tuvo que cenar temprano para ir justo después a la gala del premio Donostia. Quizá por todo ello, con las prisas y el estrés, cuando le sirvieron el lujosísimo menú de alta cocina de Arzac, Pacino pidió para beber... Coca-Cola. Un poquito, sí. Por supuesto, cada uno bebe lo que quiere. Pero para los auténticos gourmet, un menú de Arzac con Coca-Cola es casi un sacrilegio. En cambio, el que dio muestras de una exquisita educación fue Pierce Brosnan, cuando estuvo en Bilbao, rodando El Mundo Nunca es Suficiente. El equipo del film estuvo cuatro días en Bilbao a mediados de febrero del 99. Cerraron varias calles durante 12 horas al día y se formó tal tumulto entre los conductores bilbaínos que un camión de reparto chocó contra un coche porque el camionero se puso a mirar el rodaje en vez de mirar a la carretera. Eso puede hacerlo, ¿no? Pero decíamos que Brosnan fue muy educado porque en su primer día en Bilbao se ganó el cariño de todos donando 10.000 euros a una asociación de niños vascos enfermos de cáncer. Por ese bello gesto, Brosnan merece más aplausos que por cualquier hazaña de James Bond. No he venido por el dinero.